Nadie estará sometido a la esclavitud. Yo soy Enrique y esto es CNDH TV. ¡Comenzamos! La esclavitud no nos es ajena. En México, aunque tú no lo creas, se practicó durante la colonia hasta que fue abolida por el movimiento independentista. También nos es cercana a la esclavitud en los Estados Unidos. Primero porque son nuestros vecinos y segundo por todas las películas que hablan sobre la lucha de este grupo por alcanzar la libertad. Uno de estos filmes es la inspiradora 12 años de esclavo. Verla nos ayuda a entender qué ha significado históricamente la esclavitud en diferentes contextos y motivar la reflexión sobre cómo podemos luchar contra ella hoy en día en pleno siglo XXI. La multipremiada película se basa en las memorias de Solomon Northup, un hombre de color nacido libre en el estado de Nueva York pero secuestrado por un grupo de traficantes en el distrito de Columbia en 1842 para ser vendido como esclavo. De sol a sol, bajo el látigo de sus capataces, Solomon trabajó en plantaciones de algodón en el estado sureño de Luisiana durante 12 años. Aunque algunos críticos han cuestionado la exactitud de ciertas escenas respecto a lo narrado por Northup en sus memorias, es evidente que la calidad de la película, las excelentes actuaciones y la producción que recrea con precisión la época ayudan al espectador a crear conciencia sobre lo terrible de esta práctica. El de Solomon es un caso lejano en tiempo y en espacio, tiene toda la razón, pero nos ayuda a pensar cómo fue la vida de los esclavos y cómo puede ser todavía la existente. Todos los seres humanos nacemos libres y nadie puede estar sometido a la esclavitud. La sociedad y las instituciones deben luchar hombro a hombro para eliminar esta práctica de una vez y para siempre. Y una forma de empezar es creando conciencia sobre el problema. ¿Por qué no empiezas por tu familia o amigos y una tarde de domingo los invitas a ver 12 años de esclavo? No olvides motivar la plática después de la película. Dedícale a los que más quieres unas horas de reflexión sobre los derechos humanos de una manera original y entretenida. Yo soy Enrique y esto es CNDH TV. Nos vemos en la próxima.